Mi nombre es Marco Cataldo, me recibe este año. ¿Cuánto tiempo te llevó la carrera? Los tres años. ¿Vos? Pérez Maximiliano, soy de Misión La Paz. Me recibe en diciembre. En diciembre también. El año pasado. Bien, ¿cómo ha sido venir a estudiar acá? Digamos, la apertura de la carrera ha significado algún avance importante para ustedes, para las comunidades. Sí, la verdad que es muy importante, no solo para la comunidad, sino para nuestra propia familia también. Y la carrera fue lo mejor que nos pasó a nosotros, de poder estudiar. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen de Abre más, digamos, ya con un título? La verdad que trabajar, trabajar para mi comunidad y hacer lo mejor posible para ellos. Perfecto, perfecto. ¿Van a quedarse en un centro de salud por acá en la zona? Sí, yo creo que en Misión La Paz. En Misión La Paz. ¿Los dos? No, yo estoy viviendo la tierra y estoy haciendo trabajar allí. Para que pueda trabajar. Perfecto. ¿Hay muchos enfermeros en la zona o es lo que estaba faltando? No, eso es lo que falta, falta personal de tu área, ¿no? De poco que se van a encontrar nada. Gracias, pues me voy a que se me va. Gracias. 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 Gracias.